Amigos, seguimos aquí en Adáptate y tenemos otro de nuestros sponsors que el día de hoy nos acompaña y es nada más y nada menos que Mateo Cargo Express y aquí tenemos a su CEO Plinio Mateo. ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros. Estamos contentos de tenerle y bueno, platíquenos un poquito acerca de los años de experiencia que ustedes tienen en el envío de paquetes, de paquetería. Mateo Cargo Express tenemos 11 años ya elaborando en lo que es shipping para Santo Domingo. Hacemos varios servicios pero nos concentramos mayormente en lo que es shipping para la República Dominicana. Mandamos a otros países pero otros países estarán en la promoción pero ahora mismo vamos a hablar de la República Dominicana. En la República Dominicana le mandamos los envíos de mudanzas, paquetes, cajas, documentos, vehículos, remesas y tanques. Todo lo que usted quiera enviar, los electrodomésticos, para la República Dominicana, puerta a puerta. Usted nos llama y nosotros vamos a poner usted. De manera segura quiere enviar ese paquete, ese carro, ay Dios mío, para bendecir a alguien. Ya lo sabe aquí con nuestros amigos de Mateo Cargo Express para que la gente pueda contactarle, llamarle. ¿A qué número se pueden comunicar y que hagan su envío? Nos pueden comunicar con nosotros a través del teléfono principal 718-387-2555. Es el teléfono principal para poderse contactar con nosotros. Así que ya lo sabe, si quiere mandar esa bendición para su país, República Dominicana, ¿dónde? En Mateo Cargo Express. Muchísimas gracias Plinio. ¿Algo más que quiera agregar? Sí, también, si es de parte de un ministerio, unos pastores, también les llamamos especiales a los pastores y a los ministerios para mandar a la fundación, a la República Dominicana. ¡Oh, tremendo! Ya para eso usted me llama directo al celular 917-806-8875. Ahí hacemos especiales para las fundaciones. Amén. Muchísimas gracias. Y bueno, de esta manera, amigos, continuamos en este evento tan grande, tan importante y contamos también con la participación de nuestros amigos de Mateo Cargo Express. Gracias, amado Mateo, que Dios me le continúe bendiciendo. Y seguimos gozándonos aquí en Adáptate. 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 Adáptate.